Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Soy así, ay, mire, te lo doy mi feía Pero no he podido creer que te fuiste Que tú me hiciste ¿Qué va? ¿Cómo estás haciendo de aquí? Te baila, yo quisiera que seguir Lo quisiera de la teoría Cuanto no me lo sabía ¿A qué te voy a vivir? No te preocupes, quiero que seguir Lo que se jodió, lo quiero olvidar No quiero la idea de muerte No quiero la idea de muerte